Acá estamos, en la parte de atrás del crucero Esa es la estela de agua que cae Vamos a ver la pileta que está abajo Ahí se llega a ver Y acá el piso es transparente También la vamos a ver En plena navegación Las piletas Acá podemos ver la salida de la piso La salida de la piso Ya la salida de la piso Se quedó en un pequeño gigante Quedamos a ver